El último Sonó el timbre, se abrieron las puertas En la segunda carrera dominical, largada bastante pareja, trata de destacar Mr. Potomac Por líneas internas en el centro lo hace Mr. Cham, entre ellos Capitol Mr. Potomac va buscando la falsa baranda, perdió los estribos su jinete Mientras esto sucede, destaca Capitol en la delantera, pescueso mantiene sobre Mr. Cham En el tercer lugar viene avanzando Mr. Potomac con inconvenientes Para la cuarta posición lo viene haciendo Big Mar y último está quedando Furad Recuperó los estribos el jinete de Mr. Potomac y se viene a la delantera Coloca los cuerpos de diferencia sobre Mr. Cham A dos cuerpos y medios de la punta Capitol luego lo viene haciendo Big Mar Y continúa en el último lugar Furad Es la segunda carrera dominical, pasan por el poste de los 800 metros finales de competencia Siempre con el dominio de Mr. Potomac, Mr. Potomac en la punta Dos cuerpos, tres cuerpos mantiene sobre Mr. Cham En el tercero Big Mar en busca del segundo Para la cuarta posición Furad Luego lo viene haciendo Capitol Se acercan al poste de los 500 metros finales de competencia Giran así la última curva Ya estamos en plena recta definitiva Mr. Potomac está en la punta Mr. Potomac adelante Se han agrupado todos Pues por dentro viene Mr. Cham Más adentro aún Capitol Y afuera Furad Entre ellos también Big Mar Restan 250 metros para la sentencia Por dentro Capitol Está dominando por mínima diferencia Mr. Cham Restan 100 para el final Capitol El cupido de Carlos Regalado Soto Aventaja cuerpo de diferencia Sobre Mr. Cham Ahora cuerpo y medio Les va a ganar Capitol Ganó Capitol Segundo arriba Mr. Cham Tercero Furad Cuarto Big Mar Y último Mr. Potomac